¿Estás segura que quieres que te maquille como yo? Sí, sí. Pero hay algo que tienes que saber. ¿El qué? Cuando una chica se maquilla y se convierte en otra persona, porque empiezas siendo tú y luego eres otra. Pero mi niña, por mucho que te transformes, no podrás engañar más que a los demás. Nunca podrás engañarte a ti misma. Y nunca te arrepentirás de nada. Venga, ahora la capas. ¿Pembre vas a pintar más? No, mañana. Lola. Voy. Ahora sí que está preparada para dormir. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No hay nada. No hay nada. Nada, nada, nada. ¿Cuál de ellas quieren que les acompañe? Todas. Nos las llevamos a todas. ¿A todas? A todas. Ellas se van a casa y usted a la puta cárcel. ¡Tremigio! Remigio está durmiendo. Si quiere dejarle algún recado, ya se lo doy yo. ¿Qué habrá que una mujer determinada no intente por su gusto? ¿La luna? ¿La propia? Pues no andáis bien. Que esa mil ojos la ve más, no la toca ninguna. Pues yo la toco, sin bella. Sin duda os tengo por loco. Sí, pues que las manos la toco. Y me he enamorado de ella. ¿Y esa luna veos a vos? Ella lo afirma. ¿Te vas a dejar manipular por un adolescente con problemas? Un adolescente. Este adolescente es mi hijo. Y si tiene problemas, estaré junto a él. No nos dejes caer en la tentación. Más líbranos del mal. Amén. Señorita Vela, permanezca ahí, por favor. Ahora sí, buenos días. Ya pueden sentarse. Yo también. No. ¿Tiene usted alguna excusa para explicar el porqué de que haya llegado tarde cuando la clase ya ha comenzado? Deje la cartera en el pupitre y contra la pared. Por favor, suba un poquito más los brazos, señorita Vela. Eso es. Y lo sostiene que así se le ponen fuertes para sujetar a los bebés. Las heridas de su cautiverio dejarán unas huellas que solo podrán curar los cuidados de una madre que bien lo conoce. Y esto requerirá tiempo. Vos, ya os habréis ido. No estaréis. Y en poco os acordáis de todo el dinero que me hicisteis solicitar a mi marido para vuestras cuidas. Y de lo diligente y presta que fui cuando me necesitabas. Aceptad. Vuestra obra ya pasó. Esto es para ti. No quiero. Mujer, no me ibas a hacer un feo. ¿Qué pasa? Que además de cojo eres sordo. Te he dicho que no quiero coño. Págame ahora, que tengo prisa. Tengo que cambiar el enfoque de mi artículo. Es que puede que el enfoque no sea el adecuado. El enfoque de mi artículo es el enfoque que yo le quiero dar. Bueno, no tienes por qué contarlo todo. ¿No se propones? Eso es ocultar información. ¿Quién te ha llamado? No me ha llamado nadie. ¿A quién le has enseñado mi artículo? Que no le has enseñado el artículo a nadie. Nadie. ¿Verdad? ¿Crees que soy gente? ¿Crees que es la voz sexual? César. Vive. Llevo sin dormir dos días. He contrastado toda la información. Es una bomba. Cuando publiquemos esto van a caer muchas cabezas. Se lo debemos a esa gente. Les he visto. He hablado con ellos. No me puedes decir ahora que les deje tirados. He visto las fotos. Ah, y esta es mi mujer, Rosa. Encantada. Le acaban de dejar un mensaje en el ayuntamiento. Aquí no hay cobertura. Era de la universidad, Andrés, que le llame urgentemente. Tienes razón. No pienso volver a verte. No serías capaz. ¿Sabes cómo funciona esto? Sí, sí. Ya hemos estado en varias otras veces. Y es lo más cierto que mujer es ir.